Bienvenidos una vez más al Bending of Faisak Repentance, en el capítulo pasado, sigo flipando como bien dirían, con el poder que tiene Bethany, con el portable slot y mucho dinero, que por cierto me dieron un logro, el de Golden Razor, en el capítulo pasado, que se saca obteniendo 99 monedas y gastándotelas todas. Ok, vamos a hacer así, los standings no son un gran problema considerando que los fueguitos disparan espectralmente, pero son un enorme problema porque no me dejan moverme, vale, denme portable slot por favor. Oh, bien, Mysterious Liquid, te cambiaron el sprite, pero se nota que es Mysterious Liquid luego, luego. Con cuidado Un papel explosivo, no, eso no es un papel, eso es un papel, nada por aquí, corazón azul por allá Vale, hacemos así. Que bien me vendría una bomba ahorita. Ah, maldición. Ok, no hemos visto semilla de hoy. Si no han visto el capítulo pasado de Repentance, véanlo, estuvo de lujo. Semilla B73M87M. Es la primera vez que portable slot me gana una partida. Es así como... ¿Cómo? Eso no sucede jamás en Isaac. Repentance tiene una capacidad brutal, brutalísima. Bueno, ya tenemos la bomba. Vamos a hacer así. Bien. Tenemos un par de llaves. Ahora con esta llave. Abrimos aquí. Tomamos esto. Con esta bomba. Subimos esto. Stars. Perfecto. También el car reading, no, no me acuerdo cómo se... Creo que es car reading, ¿no? Así lo leí. Ese ítem que te da portales al inicio de cada piso está de lujo. Ahora sé cómo funciona. El portal dorado te lleva el cuarto dorado, el portal rojo te lleva el jefe y el portal azul te lleva un cuarto secreto. Por favor, no me den... No me den un ítem se apago. Vamos, monstruo brinca en el líquido misterioso. Vamos, monstruo también. Con Besani tengo ya una nueva categoría en los enemigos a los que les llamo matafueguitos. Que son los que disparan en un amplio arco. Bueno, no en un amplio arco, sino nada grande de acción que pueden golpear. No a ti, pero a tus fueguitos. Como monstruo, por ejemplo. Ah, ok. Ok. Vamos a intentar con esta. Full health. Full health. Speed up. Y último intento. Health down. Ok. Me arrepiento de todo, pero ni modo. Ay, no. Qué flojera caminar hasta allá. Vámonos ya. Se me olvida que puedo entrar a los cuartos malitos sin perder las posibilidades. Aún está en mis reflejos. Homes Bra. Bueno. Qué son, tres cargas. Perfecto. Oh, tengo un fueguito congelador. Dime que sí. Sí, tengo un fueguito congelador. Muy bien. Moms Bra me va a servir mucho. Eh, ¿podrían dejarme empujarme? Gracias. Son dos líneas de moscas. No, mis fueguitos. Me quedé demasiado tiempo ahí cerca. La luna. La luna. La luna. Estaba en el cuarto. Bueno. Oh, no. Sí, tiene que ser por ahí abajo. Ah, fuerza. No, malditos cappers. No, malditos cappers. Mis posibilidades. Friendshop. No. No puede estar aquí arriba. Tendré que estar a la izquierda de este cuarto grande que no vamos a hacerlo. No, no. Qué tarado soy. Oh, no. Ya, ya. Mantente. No. Vamos. Porque hay un geminis. No, 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 no. Eso es. Eso es. Eso es. Así. Maldición Mantente lejos de mi Maldito enano No me pegues En serio que Que pésimo movimiento fue eso De sacrificar los jueguitos luego y luego Pues vámonos No me han dado buenos ítems de jefe pero Ok Esto si es malo Estos objetos son un poco Peligrosos considerando que Espera Betta ni tiene Más allá de la velocidad base El Larry no es nada Que no pueda controlar con Mysterious Liquid Congelados ahí Bueno Pude eliminar a 3 con ventaja Del Montura ¿Tú vas a partir? Ok No manches Ah la velocidad de Betta ni Ok Goblins No me quiten mi jueguito Porque ustedes también son de los que se me acercan Con Betta ni creo que es lo peor que puedes tener Enemigos que se te acerquen Ok Headless Baby Ahora me gustaría tener el corcho El corcho estaría De lujo con lo que traigo Quédense ahí Vale Tienda 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 A ver Spider Mod estaría bien Pero realmente no me sirve de mucho Realmente quiero Quiero Prefiero El corazón azul Vamos a ver Ok No gastaré Bueno si gastaré Que demonios Ah Destruye Destruye No te pegas tanto a ellos Destruye 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 Bien Oh no Mouse 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 Primero los mouse Vale Ahora las mosquitas Que es al menos peligroso Hay que tratar de matarlas Cerca del centro Quiero Destruir esos hongos Oh Crowdspace Ok Vamos a ver Mercado negro Control grid Oh La member Quiero saber Que hace Oh Quiero probar esto Oh Si funciona Ni modo Generación infinita Generación infinita De fueguitos Creo que tengo el número máximo Fueguitos Ah Son fueguitos temporales Ok No me molesta Está balanceado Está balanceado No es malo No es malo Considerando que Puedes tener un montón de fueguitos En un solo cuarto Me agrada Me agrada Está bien Está bien Me parece justo Porque poder generar fueguitos infinitos O sea No es malo Pero Como que le quita mucho La tensión a Betanino Está bien Está bien No me quejo ¿Cómo balanceado? Uh Ahora la pregunta es ¿Qué pasa con los corazones azules? ¿Se queda? No se queda No se queda Ok Es bueno saberlo Ahora es disparar los fuegos azules Aunque no tenga objetivo Para poder generar más fueguitos Y poder pelear más Eh La batería de 9 voltios Cualquier cosa que me dé cargas más rápido Me he dicho Cualquier cosa que te dé cargas más rápido Con Besan Y es Útil Ay En serio perdí las posibilidades del trato De una manera tan torpe F por mis posibilidades del trato Y perdimos un fueguito De los que no se Regeneran Los tumores también Son destruye fueguitos En general todo lo que te dispara Ya lo había dicho Pero Perdimos un fueguito De los normales Muy mal Strain La mochila También creo que sería La cosa más Opea Que puedes tener con Besan Ok Que feintil Speed down El speed down Medio velocidad ¿Qué? Come on Ok Eso está raro Ok Eso está raro Lanzachubis Y tú generas arañas Primero tú Creo que quiero otro ítem activo O sea la vela está bien Pero prefiero tener fueguitos permanentes Bueno preferiría tener Fueguitos permanentes Por ejemplo Los corazones azules Son un desperdicio Con la vela Porque como son fueguitos temporales Digo corazones Si fueguitos temporales Pero las corazones temporales Realmente no me conviene Gastar las cargas De corazón azul Ok Spider bait Esto es un cuarto de cofre Quiero abrirlo No pierdas tu fuego permanente Y nada más Todo lo que pidas No Mi fuego permanente Hágalas Nada Vamos a ver Que me ofrece este cuarto Con grid Magic fingers Que tan bueno Será magic fingers A ver Esto me puede ayudar ¿Verdad? Sí ¿No lo destruí? Ahí está No pienso gastarme Mis corazones azules Si en algún momento Llegamos a tener Un corazón Un segundo Digo Otro Que se me activo Mejor La verdad es mejor Mantener esas cargas azules No, no, no No me roben mis cargas Ustedes Me van a robar Mis corazones azules Bueno No sé si funcionan así Pero a mí me da la impresión De que sí A ver Primero nos hagamos Los dos juegos Que me están estorbando Así ya me puedo mover Más libremente Ahora esperar A que estos objetos Se pongan en Un ángulo Que me sirva Para sacarlos Dale Dale Vuelte pa' acá Aquí estoy Tanta munga Oh no No, no, no Pequeño Tengo unos jueguitos Que me protegen Bien Pues vamos Muy mal Muy muy mal Este enemigo Porque puede hacer eso Justamente Tal vez de haberme gastado Un corazón azul En matarlo más rápido Vamos Vamos a darme un trato Muy bien Block up ¿En serio? ¿Vení delirium? Vamos a matar al ángel Por eso me estoy llenando De fueguitos Aunque sea lento Lo vamos a hacer Sin gastar corazones azules Cinco ¿Cuánto es el máximo? ¿Son siete o son seis? Son seis Siete ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho Vale La traición La traición Ataca Bethany Destruye a Uriel Destruido Perfecto Vamos a tratar de Ir a Darkroom Con Bethany Tal vez hacer delirium Si tengo la Gran suerte De poder hacer delirium ¡Ay! ¡Los mini-hounds! ¡Ay! ¡Que me pegó! Me lleva Excelente disparo Vamos muy rápido ¡Mi fueguitos! Aunque fuera temporal Mi fueguitos Malditos Como que así también Funcionan todos los sitios Que se cargan en un solo En un solo En un solo cuarto Pues Unicorn Stump Tal vez sea de lo mejor Que pudiera tener ¡Oh! ¿Entrañas Dank? Interesante ¡Uy! Ya sé cuáles son Estos los vi en un post Del desarrollo De Repentance ¿En qué momento Me gasté cargas De corazón? ¡Ay! Mouse Bueno, al menos No tengo corazón Digo, fuegos Permanentes Que perder ¿Por qué? Permanente ¿Por qué Delirium Es Asimu, baby? ¡Minecrafter! ¿Algo? ¿Eso es un...? ¡Oh, no! Ok no no me gustan los juegos de minecraft los lames traseros tank porque tantas cosas tan cabras qué pasa bueno mala idea tratar de soltar eso rápidamente dame portable slot en serio tengo 47 monedas no dan cargers ok otra vez a ver vamos a abrir esto de dónde sale ese fueguito espera tenía un fueguito así tenía un fueguito ni siquiera lo vi nada aquí nada acá sacrificar vida por entrar esos cofres no es algo que quiere hacer esas no son entrañas entrañas normales y estandarizadas gasté una carga de corazón con el méndigo minecrafter eso es fístula con un un rediseño verdad no no me lleva a dámelo 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 maldito corazón fóbico ya corre o no vale dame eso dame algo bueno por favor yo por qué no es lo mejor pero está bien y aquí seguramente va a estar el jefe y ya no llegue a la voz rush bueno lo intentamos no es así como que esté muy en mis manos decidir sea otro bueno viendo que morimos vamos a hacer otro otro intento así lo voy a tener que editar porque llevamos muy adelante llevamos casi 20 minutos adentro entonces a menos de que se hace increíblemente rápido muy bien aquí un cuarto secreto posiblemente aquí hay un cuarto secreto posiblemente Bien, ¿algo bueno? ¡Portable Slot! Oh, 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 portable slot. Por favor, denme portable slot, la necesito. Ay, no, me empujes. Oh, no, portable slot, el poder está al alcance de mis manos, y está muy caro el poder. Ese poder es muy, muy caro. Con Counterfeit Penny la posibilidad de conseguir portable slot está bastante cerca. Bueno, vamos a la tienda a tratar de sacar dinero con estas dos bombas. Es porque gastarme dos bombas para obtener un par de monedas, no. ¿Gasar un corazón fábrico? Vamos. ¡Sí! 10, vamos, dame 12, dame 12. 12, 14, 14, no. Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía. ¡Es mía! Oh, sí, ahora sale que conseguir dinero. Y con Counterfeit Penny, el dinero no va a ser un gran problema. Rackman, claro. Qué tan poderosa está el portable slot que en serio vale la pena 100% comprarlo con Besani. Conseguirlo con Besani, pues. No, 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 no revivas demasiado, Rackman. Reviví a las dos. Oh, no, esto ya se puso feo. A ver, matemos un par para obligarlo a venir hacia acá. Eso es, ven, 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 ven. Y eso es. Oh, bien, Roy Rage. Tengo portable slot, el poder está tan cerca. Solo necesito una monedita y podríamos empezar con la destrucción mundial una vez más. Bien, monedita. Monedita. Otra. Bien. Duplicada. Otra monedita. Vamos, vamos. A mi dinero, a mi dinero. No importa. Tenemos tres fueguitos ahora. Ah, ustedes no son una amenaza ya que no tengo cargas, así que... ¿En serio? Ponedas. ¡Noooo! ¡Ay, cuarto feo, cuarto feo! ¡Denme todo su dinero! ¡Oh, no sé qué llevarme! Voy a pasar a llevarme a ambos. Aquí estoy. ¿Dónde estás? Ahí está. No, contra Fispenny es mejor. ¡Qué demonios! ¡Me lo llevo! No sé si esto hubiera sido una buena idea. Los fueguitos aún disparan para el frente. Pueden. ¡Dale! ¿Monedita? No. ¡Monedita! Nada. qué mal no creo que haber tomado tiny planet es una pésima decisión a veces podría ser una mala decisión porque me golpea algo tan torpe otra vez dos veces creo que vamos a morir algo me lo dice si el portable no 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 el portable slot no me empieza a dar estoy muerto nada ya fue bueno ya dejemos de por hoy fue un pésimo intento mañana grabaremos otro de bethany pero yo creo que se ha notado por hoy así que nos vemos en el próximo capítulo de binding on face and repentance corte